¡Suscríbete al canal! Con el tiempo se volvieron materia prima para el cine de acción. Por supuesto que las caricaturas y el éxito de o de míticos personajes animados no iba a pasar desapercibido por los desarrolladores de videojuegos, como tampoco lo harían los juegos para los estudios de animación, que desde tiempos de Pac-Man vienen queriendo pellizcar una parte del pastel. Pero más allá de las adaptaciones al celuloide, la mayoría odiadas por los adeptos al juego, la importancia, el impacto social a nivel mundial de estas aventuras pixeladas, pixel más, pixel menos, se ve reflejada en las múltiples referencias aparecidas tanto en películas como en series animadas. He aquí una recopilación de escenas de diversas series animadas que rinden tributo a grandes clásicos del mundo de los videojuegos. Tienes suerte de que te haya transferido a mi tablero de mando antes de que explotara el otro juego. Ahora sí te vas a divertir. ¿Te gustan los juegos de video, no? Bueno, pues ahora eres uno de ellos. Cada vez que la pelota te golpee, yo ganaré un punto. Y cuando haya hecho cien puntos, habrás perdido lo más preciado, tu vida. Cuando llegue a los cien puntos, desconectaré la electricidad y entonces habrás desaparecido para siempre. Te convertirás en electrones esparcidos en el olvido. ¿Quisieras estar en ese lado del juego o prefieres estar del otro? ¡Vaya! Esto es lo que yo llamo un baño de energía. Ahora que ya te familiarizaste con el juego, ¡vamos a acelerarlo! ¡Vamos a acelerarlo! ¡Vamos a acelerarlo! ¡De nuevo, Flash! Y aquí está nuestro mayor logro en tecnología de diversión Una versión electrónica de lo que ustedes llaman tenis de mesa Sus primitivas han sido reemplazadas por... Oye, oye, eso es Pimpón, acualízate, viejo March y yo jugábamos con eso antes de casarnos Pues nosotros construimos esta nave El que sea de la especie que ha dominado el viaje intergaláctico, que levante la mano Quería animar a Lulu Debe haber alguna manera para que las chicas asquerosas, peludas y feas tengan... Después de todo, las israelíes siguen embarazándose Cálmate, Lulu, no eres una especie de bestia horrorosa Cérdate, déjame sola, te odio Solo necesitas maquillarte, Lulu Te conseguiremos algo de ropa que haga lucir mejor a una chica gorda Con tu horroroso y bestial tipo de cuerpo Oye, tranquila, pronto tendrás un nombre ¿En serio? ¡Parece un sueño! ¡Ay, ay! ¡Ya llegamos! La tienda talla grande, muy grande para gordas que no son tan altas, pero sí gordas Juego concluido Muy bien, dilo ¿Decir qué? Lo sabes muy bien, vamos, termina de una vez Oh, no acabo de comprender lo que quieres decir con eso, Dexter Pero, ¿acaso podría ser algo relacionado? Aquí vamos ¡Gané! 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 A perder ¡A la carga, mis valientes! Oh, no Mujer, tenías que ser ¡No saben ganar! ¡Ay, ay! ¡Gané! 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 Oh, gran máquina, te preguntamos ¿Qué tal si la vida fuera como un juego de video? Mmm, delicioso, como malvaviscos rancios Oh, y una cereza ¡Guau! Invasores, posiblemente del espacio Habitantes de la Tierra, soy Lur del planeta Nintendo 64 Tiemblan de temor ante nuestras tres diferentes clases de naves Está bien, es sábado en la noche No tengo novia, pero sí una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada Estoy listo Un poco más a la derecha ¿Ha visto a este robot? No, no lo conozco Oigan, cuidado, no suelten eso ahí ¡Qué bruto! Muy bien, nivel 10 Más nos vale no perder esta vez Bueno, deja de parlotear y acabémoslos La última vez no fue mi culpa Solo tómalo más en serio ¡Tres maleantes! ¡Tres maleantes! ¡Acábalos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tres maleantes! ¡Tres maleantes! ¡Tres maleantes! ¡Tomen esto, maleantes! ¡Oh, no! ¡No es de tipo! ¡Nunca podemos matarlo! Oye, lo haremos esta vez ¡Golpéalo! 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 Estoy golpeándolo, pero no le pasa nada ¡No, amigo! ¡Trata de darle un golpe bajo! ¡Un golpe bajo! ¡Hazlo! ¡Sólo golpes bajos! ¡Sigue haciéndolo! ¿Ves? Cuando desperté enterrado seis metros bajo tierra En una caja de pino Afortunadamente recordé mi entrenamiento De artes marciales de Kilby y Goromel 2 Abrí un hueco en la tapa Y empecé a cavar ¡Cavé! ¡Cavar! ¡Cavé! ¡Lavar! ¡Cavé! 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 ¡Cavar! ¡Cavé! ¡Cavéal! ¡Ah! ¡Cavéalo! ¡Ya lo han creado, que necesitan el mueble! ¡Explic Bobby! ¡Es un torpe! Selección de jugador RUDOMAC GOLPEOS DR. CARATE ROND 1 LUCHA NOCOUT CONTINUAR Un ganador jamás huye de una lucha Es fácil para ti decirlo Tienes más de una vida Desearía que tú pelearas contra Robby por mí Para desatar el máximo poder Me gustan las cosas al máximo Atrás, atrás, quieto, adelante, atrás, adelante, abajo, quieto, cuarto de círculo, adelante, golpe, triple Creo que no funcionó ¿SUS? Selecciona tu personaje ¿RUDOMAC GOLPEOS? 10, 10, giro, patada ¿Eres real? ¡Chocalo, 5! ¡Au! ¡Tus pixeles son filosos! Algo me dice que esta fue su primera parada Barriles y cajones ¡Calma, amigo! ¡Vamos, RUDO! ¡Debes parar! ¡RUDO, espera! ¿Vamos? ¡No tienes que hacer esto! ¡Al menos baja el ritmo! ¡Te dará un calambre! ¡Te quiero, papá! Ronda bonificada ¡No me ocurre! Puntaje perfecto ¡Oh, no! ¡Mi auto! Puedo comprarte uno nuevo ¡Vamos, Arrico! Muy bien, mueble, es hora de cazar patos ¡P*** de pato! ¡Ja! ¡Rey de la selva, mis bolas! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Por Dios! Esta no es la forma de cazar Seguramente tiene que haber una forma más efectiva de matar ¡Oh, sí! ¡Voy a tener más armas y municiones que todo el ejército nazi! Con mi nuevo arsenal y tantos animalitos del bosque por matar La cacería era como un nuevo juego Depredador silencioso, mis bolas ¡Ay! ¡No deberías ver la televisión! Lo que necesitas es descansar ¡Pero si casi no aprendo nada! ¡Ay! ¿Por qué no te diviertes con los juegos de video de Bart? En la tele dijeron que eran muy interesantes ¡El Dingo, juguetón! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dingo torpe! Debes encontrar y devorar los siete cristales diminutos O pasar una eternidad atrapado en las profundidades del infierno ¡Ja, ja, ja! Estoy tan asustada Muy bien, creo que debo cruzar esa maldita puerta ¡Ay! ¿Qué haría ser el un siete barril? ¿Qué? ¡Chaco! Ni siquiera son australianos ¡Ay, grandioso! Estoy bien muerta ¡Perfecto! Ya me harté de este estúpido juego ¡Sí! Estoy a cuatro niveles de alcanzar el arma antigravedad Espero no toparme con ese torpe enano ¡Hola, Risa! ¡No ponés de fuera! Te traje la tarea Tenemos que leer esto ¿El viento en los sauces? Se trata de un tejón, un sapo y un topo Yo dibujé el mío ¿Esta es mi casa? ¡No! Vives en otra casa Solo así gobernaré todo el universo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso está por verse, amigo! ¡Aña burre! ¡Quieren emoción, eh! ¡Quieren emoción! Pues sientan una broma de esto ¡Ay! ¡Ay, caramba! Se ve entretenido ¡Ay, es mi karma! ¡La frase es! ¡Cómprame apocalipsis! ¡O púdrete! ¡Maldición, Kissinger! ¡Los invasores de la pica negra me atrapó! Dicen que nunca te aburrirás Si tratas tu vida como una ventura Pero por otro lado También es probable que mueras bastante pronto ¡Mami! ¡Estás despierta! Te ves radiante como el día que muriste ¡Hijo! He regresado de entre los muertos Para entregar un mensaje Tu peluca se parece a mi pubis en los setentas ¡Por eso creí que te gustaría! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!